¡Hey! Muy buenas y tú paquís, soy Kiko y comentando que os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Callout y Warzone Tenemos un montón de información y este es el plan de Activision para revivir Warzone con la nueva temporada 3 Vale señores, por aquí estamos con la hoja de ruta, estamos grabando esto en directo No he puesto el chat porque si no se ve esto más chiquitín, así que, bueno pues que saluden virtualmente los que están en el chat Que estamos aquí más de mil personitas El caso es, vamos a ver el contenido de la hoja de ruta primero y luego en el blog expliquen un poco todo por encima Pero por lo que he estado viendo por encima antes, la temporada está súper cargada, vienen con muchas cosas Así que a ver si es verdad y con esto revivo un poquito el juego porque es una de las últimas oportunidades que tienen Si la lían, o sea, yo me huelo a que van a liarla con la lista de partidas y que seguramente la van a liar con algún tipo de... ¿Cómo decirlo? Con algún tipo de parche que dañe el juego, que no se pueda entrar o alguna liada que van a hacer Pero bueno, muchas gracias por el Prime Crack El caso es, tenemos, bueno, resurgimiento, van a poner Ranked en resurgimiento, bueno en Revir me refiero Mapa de Revir Island con Ranked aparte Entonces la Ranked no sé yo qué tal van a funcionar en este mapa Depende cuánta gente metan por partida, de cómo pongan el SR Puede estar bien, pero yo, habiendo jugado alguna vez competitivo en Revir, no me parece un mapa demasiado competitivo Depende mucho del tamaño de la partida porque al final es un mapa tan pequeño que no da pie a si mueres rehacerte Los puseos son muy rápidos, entonces es un mapa un poco complicado para Ranked, ¿no? Si juegas agresivo Luego tenemos, esto sí me interesa, o sea, nuclear en Revir Tenemos nuclear en Revir, así que muy interesante Y tenemos un nuevo contrato que se llama Drones Espía No sé qué harán exactamente Igual revelar posición de algún enemigo o algo del estilo Luego tenemos características nuevas Battle Royale Un evento público de Gulag que se llama Escala y Castiga Bueno, Escalada y Castigo o algo así No sé exactamente qué será, igual una forma de escapar más fácil, ni idea Escáner biométrico, una nueva característica en Revir Esto es el Battle Royale, el... El... Y tenemos también Squad Assemble, que no sé qué es ¿Será un modo de juego? ¿Será una característica? No tengo ni idea, luego lo explicarán seguramente Tenemos tiempo variable en Revir, o sea, va a haber diferentes iluminaciones Seguramente pues de día, atardecer, noche a lo mejor Ahora lo explicaré en el blog, pero me parece muy interesante que vayan cambiando el clima Que sea dinámico, por así decirlo, el tiempo del mapa Y tenemos, vuelve la estación de armas, de tradeo, de intercambio O sea, que tú metes un arma y te devuelve especialista, UAVs, dinero, etc Tenemos especialista que vuelve, que ya estaba confirmado Te va a dar todas las ventajas del juego Esto va a ser una chetada increíble Y tenemos la nueva racha que ya se filtró Se les filtró sin querer esta temporada Que es la de que te dice dónde está el círculo, ¿no? Previsión, creo que se llama en español No sé cómo se llama en latino, pero creo que se llama en español el previsión, ¿no? Foresight, que se llama en inglés Y luego tenemos armas nuevas FJX, Horus, que es la MP9 o MP11, como queráis llamarla El Mors, de la Advanced Warfare también Galiator, que es como una especie de daga, ¿no? Las dagas del counter de picas dagas Y tenemos la VAL, pase de batalla en el sector desbloqueable a mitad de temporada O sea, que la VAL no viene de serie, también es de la Advanced Warfare, ¿no? Operadores del pase de batalla Banshee, Haas, Snoop Dogg y Stassie, se llama Así que bueno, ya sabéis que yo estoy en huelga de la tienda Así que el tema de packs y tal no lo voy a comentar mucho Pero el pase de batalla sí, porque en la forma gratuita del pase Te trae las armas nuevas Así que, pues, hay que hablar de ellas, ¿no? Nuevas ventajas Por fin para multijugador Parche rápido Un chaleco que tiene parche rápido en multijugador Que matas gente y te curas Me hacía falta Tenemos un chaleco que se llama Modular Assault Rig Que supongo que tiene un carroñero Con lo cual será de carroñero Un chaleco que también se llama Gunslinger Que será pues para recargar más rápido la mejora de campo, supongo Botas reforzadas No sé para qué serán Y también una antena de alta ganancia No sé para qué será tampoco Tenemos nuevo equipamiento para la temporada Mina EMD Dicen que es el SMI del Modern Warfare 3 ¿Vale? El cacharro que pones en el suelo y que tenía como 4 minas y saltaban Luego tenemos gafas de visión nocturnas Durante la temporada, mejora de campo Y tenemos nuevas piezas de Aftermath Que son los kits de conversión de las armas Que hay para la Bruin Y alguno más M4 y tal Luego tenemos multijugador Mapas Emergency Star Grime Tanked Growhouse Y Checkpoint Este es Remastered Growhouse No sé qué mapa podría ser con la foto Ah, lo veremos Puede ser a lo mejor Alguno de Call of Duty 4 No lo será, lo veremos ¿Vale? Cuando lo expliquen Los demás son nuevos 6 contra 6 4 mapas Uno que es remasterizado Y Checkpoint Que he llegado durante la temporada Que también es nuevo Así que 5 mapas nuevos Y uno remasterizado Que probablemente pueda ser Overground Pero no estoy del todo seguro Tomar la bandera Una de la recámara Nuevo modo que se llama Vale, pues a ver Vamos a pararnos con lo importante del vlog Porque al final es muy largo Y tampoco quiero Ya hemos repasado todo por encima más o menos Así que me gustaría Yo siempre me suelo leer el vlog antes Pero bueno, esta vez no he podido Porque estoy en directo Así que voy a intentar Pararme en lo importante En lo que expliquen con una foto O lo que sea El texto y tal Entonces de multijugador Tampoco lo voy a tocar mucho Porque al final son mapas nuevos Y tal Así que bueno Tenemos un mapa nuevo Que es este Bueno, mapas nuevos Que son estos Este es el de Dubai Creo El mapa de Dubai Tenemos otro mapa por aquí Que es como una especie De high rise raro ¿No? Un mapa nuevo Growhouse Growhouse Mejor dicho Que es Primera vez Sphere De la De Call of Duty Vanguard Ah, es del Vanguard De Vanguard Vale, pues un mapa del Vanguard ¿Vale? No sabía cuál era Pero bueno, es uno del Vanguard Así que ahí lo tenéis Este es el mapa del zoo Que se parece al de Black Ops 3 ¿No? El del acuario Se llama tanqueado Bueno, tanques ¿No? Tenemos otro mapa por aquí Que es nuevo ¿No? Core map Checkpoint se llama Que es como una base militar Parecida a la que tenemos En el Bueno, de hecho Esto es Revir ¿No? O sea, han pillado un truzo de Revir La parte de Security ¿No? Bueno, de Security ¿Cómo se llamaba? Stronghold ¿No? Se llamaba lo de abajo Después lo cambiaron el nombre Así que tiene pinta De ser Revir O sea, creo que es una zona de Revir Sí, sí Es una zona de Revir ¿Verdad? O sea, esto es Revir La parte de abajo La de Stronghold Así que el mapa de Multi Va a ser Revir Literal La zona de abajo de Revir Así que mira, pues Stronghold de Revir Grime Que es el mapa de la campaña De Londres De la última misión De Makarov Si no me equivoco Cuatro modos de juego Capturar la bandera Por fin Espero que lo pongan En competitivo, tío Molaría mucho Que quiten control Y que pongan tomar la bandera, tío A mí control no me gusta Luego tenemos Uno en la recámara Muchas gracias por el subardo Señor David, ¿no? ¿Quién ha sido? No me sale el sub No sé por qué Ah, no Lobito Muchas gracias Lobito, crack Lobito Luego tenemos por aquí también Modo de juego Campo minado What? Ah, eso Punto caliente con minas En vez de con zombies Pone Ah, bueno Interesante Luego más Tenemos escolta Que este es el de Black Ops 3 Que tenéis que escoltar un robot En este caso es como una especie de dron Que tenemos que llevarlo De un punto a otro del mapa Hay que acercarse al dron Para poder avanzarlo Y los defensores tienen que matar Para que no escoltes el dron Creo que se entiende, ¿no? Escolta del Overwatch también Por si no habéis jugado al Black Ops 3 Luego tenemos Modo de juego Lista de producción Vortex O sea que van a meter nuevos mapas A la lista de partidas de Vortex Que son variaciones de mapas Que ya hay Como sabéis Y tenemos Rankeds De multijugador nuevas Con una skin nueva Que no voy a tocar Vamos, ya os lo aviso La Ranked del Multi No las voy a tocar Aquí tenéis las recompensas Ni siquiera dan camuflajes Dan emblemas No, la skin de hecho Es la misma que la que hay ahora mismo Así que como veis No hay ninguna cosa suculenta En Ranked de multijugador Para jugarla Si quieres perder pelo Es buena idea la verdad Pero bueno Esto es lo del multijugador de Ranked Nuevos beneficios y equipamiento Lanzamiento de temporada Ahí está Tenemos los chalecos Las botas Y lo nuevo, ¿no? Aquí tenemos la ventaja Del chaleco pistolero Chaleco Bueno, si los que he explicado yo, ¿no? Aquí no me voy a meter mucho Con los chalecos Pero cada uno de esos Que tiene como una especie De equipamiento concreto De mejora de campo Tática, no sé qué Pero bueno A mí con el chaleco Este de parche rápido Yo voy servido en el multi Me encanta Así que ahí está, ¿no? Nueva mina táctica Mina EMD Sí, algo parecido, ¿no? Ah, no Esto es un rastreador Que revela la ubicación Del objetivo No es como el SMI Del Modern Warfare 3 Antena de alta ganancia El minimapa se aleja Para ti Y para tus aliados cercanos Te mejora el minimapa Básicamente, ¿no? Que creo que es una ventaja Que también hay ya En uno de los chalecos Gafas de visión mejorada O sea, no es nocturna Sino que es visión mejorada O sea, que tu visión Esta mejora de campo Hace que tu visión Sea potenciada En plan Que ves mejor No es un wallhack Pero te resalta a los enemigos Con un Aparte de que ves mejor En la oscuridad Te resalta una especie de Vamos a decir Reborde de color rojo ¿No? De los enemigos Así que ahí está Luego tenemos los zombies Que tenemos Misión de la historia Salvar a la doctora Janssen Mita de temporada O sea, que lo de los zombies Ni siquiera lo ponen de inicio Van a hacer la misma De la temporada pasada Tremenda Efe lo de los zombies, eh, chavales Esto es una mierda O sea, esto es una catástrofe Para los zombies, tío Es que les dejan sin contenido A la gente de zombies Pero, pero, bastísimo, eh Todo mitad de temporada Todo, todo, todo Tercera grieta Tenemos también Mitad de temporada Todo Eh, detonadores De cable muerto Máscara dorada Y Esto es una boina, ¿no? No sé qué era la boina La verdad Aquí lo pone, ¿no? Daño eléctrico Para las armas Tenemos también Máscara dorada Y Boina de sargento O sea, que Eres Friendly Para los bots Básicamente Es lo que quiere decir O sea, que no te van a disparar los bots Bueno Sin más, ¿no? Señor de la guerra Rainmaker También mitad de temporada Es que es en plan F Para los zombies Es una locura, eh Descripción general de Warzone Aquí viene mucho contenido ¿Vale? Cuidado, señores Por cierto Ahora que estamos parando aquí Para el Warzone Ha venido a saludar Dale un like al vídeo Y al directo no podéis Pero bueno Porque dentro de dos días Es su cumpleaños ¿A que sí? Bueno, el día 30 Dentro de tres ¿Me quieres dar un beso? Está aquí durmiendo conmigo Le he pillado con cara de dormido Pero bueno Hacemos una pequeña pausa Para Para darle un poquito de apoyo Moral Al Yuki Que está cansadete hoy Que ha hecho muchas cosas Está cansado, eh Te dejo dormir Venga, va Lo tenía aquí durmiendo en mis pies Y el pobre, pues Le jodió un poco la siesta Vale, pues Revir Puntos de interés Vamos a pasar por encima Que son las fotos Pero como veis Algunas zonas Son prácticamente iguales Y otras las han cambiado un poco Pero no mucho Han cambiado algún edificio La pintura Han puesto alguna Mira, este por ejemplo El Biolab Lo han Bueno, este no es Biolab Es la industria, ¿no? Lo han cambiado un poco Lo han puesto más iluminado, ¿no? No tan campero, por así decirlo Más bonito, ¿no? Más renovado Es un revir actualizado Bueno, el filtro no me desagrada Es bastante colorido, ¿no? El mapa Han cambiado un poco Algunas texturas Pero realmente el mapa es el mismo Así que Aquí tenemos un pequeño detalle Mira, en el moj Aquí está el túnel subterreno de agua Se puede entrar por aquí Abajo del muelle, supongo Y puedes entrar en la parte central Del mapa o algo del estilo Sabéis que el agua se puede nadar, ¿eh? O sea, eso Eso lo expliqué el otro día Pero bueno La parte del muelle El centro de control Control center Que también está prácticamente igual Como estáis viendo La zona de prisión Que, bueno Ahora van a explicar Lo del tema del faro Y lo de la prisión Que se rompe y tal Ahora lo explican, ¿vale? Pero no voy a hacer spoiler Ya sé lo que pasa Pero bueno Vale, tenemos aquí La parte de las duchas Aquí tenemos también La zona del horno Que la han cambiado un poquito La pasarela Realmente es lo mismo, ¿no? Han cambiado alguna zona un poquito Pero está prácticamente igual Así que bien, ¿no? Para que veáis un poquito Las fotos de cómo está el mapa Si alguien quiere parar el vídeo Lo que sea Pues ahí lo tiene, ¿no? Aquí está el túnel Sede y faro Qué asco, ¿eh? Ojalá lo tirasen Todas las partidas, tío Ojalá tirasen El puto faro Todas las partidas Headquarters La zona de la fábrica La zona del muelle Bueno, de la más fábrica En este caso La vivienda Que son las casitas de abajo Tenemos la zona Del campamento médico, ¿no? La zona de la fortaleza Stronghold Que es el mapa de multijugador Realmente Y... Ya está Nuevo modo de juego Warzone Bootcamp Disponible en Urzikistán Son 44 jugadores Solo Con bots Van a testear bots, señores Bootcamp Van a poner Un Battle Royale Para noobs 20 jugadores 24 bots O sea Mitad, mitad, ¿no? Así que Esto se demuestra Que sí que estaban haciendo bots Pero No van a ocultarlo Sino que lo van a poner Como prueba Como test Bueno No sé, a ver No va a tener mucho mérito Jugar esto Pero quizás para la gente Que no quiere tryhards Pues bueno, puede jugar esto, ¿no? No sé No creo que los tryhards Quieran jugar contra bots Pero bueno O sea, esto es elegir, ¿eh? O sea, no es el modo normal Sino que es un modo de juego especial Que si tú quieres entrar ahí Entras Y ya está Para probarlo Lo que sea Lo probaremos Pero no creo que lo juegue mucho La verdad No me apetece jugar contra bots Nuevo modo de juego Resurgimiento De lanzamiento Que es Rebirth Normal 44 jugadores en Rebirth Creo que está bien Luego también tenemos Rebirth Loadez Mitad de temporada Un modo de juego diferente Al parecer en este modo de juego Tienes Ah O sea, tienes Todos los jugadores Vienen completamente bloqueados Y cargados Desde el comienzo de la partida Este modo de juego Si no me equivoco Era el modo de juego En el que nacías todo el rato Con tus cosas, ¿no? El modo de juego Que pusieron también En el Vanguard, ¿no? Que todo el modo de especialista Y tal Así que puede ser Ese modo de juego Está muy bien Se llamaba Rebirth totalmente normal O algo así era, ¿no? Pero sí que es cierto Que te caía la clase del tirón Y no tenías que Tenías que pillar las armas Y todo eso Vale Nuevo modo de juego Rebirth bloqueo Lockdown Así que bien Si queréis jugar bloqueo Y os gusta Pues lo van a poner en Rebirth Creo que bloqueo Es mejor que Botín Sinceramente Creo que va a molar mucho más Para subir armas Para la gente que no tiene el multi Y todo eso Creo que bloqueo está mejor Que Botín Que saqueo Tenemos Rebirth 28 jugadores en bloqueo Y esto es lo especial, ¿vale? Os voy a explicar Qué es lo que pasa con Rebirth Porque hay cosas rotas de repente, ¿vale? Y de hecho se pueden romper Varias formas El mapa Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el juego A principio de temporada no Va a ser durante la temporada Pero habrá partidas Que en vez de ser el mapa normal Se romperá algo, ¿vale? Es en plan Aleatorio Hay partidas que vais a jugar Rebirth normal Y hay partidas que se romperá O el faro O la torre de agua O el boquete del medio O alguna cosa, ¿vale? Estará roto algo Será como aleatorio Es un evento aleatorio Que ocurre en el mapa Entonces, el mapa está normal Pero puede ser que Entres en una partida Que pasa esto Es una probabilidad reducida No siempre va a pasar Pero puede llegar a pasar Y lo veo pues Algo interesante Luego veremos si funciona Pero por lo menos es interesante, ¿no? Como veis En ciertas partidas Prepárate para ajustar Tu punto de caída Porque como veis Tenemos el faro destruido Que lo rompen Y como veis El faro conecta Con la prisión escalando Así que está muy bien, ¿no? Luego tenemos también Por ejemplo La prisión El agujero del medio Que hacen como una especie de Montañita de escombros Para poder subir al tejado Directamente Así que hay un boquete enorme En la prisión Como veis también La torre de agua En este caso Que la rompen completamente Así que serían Las tres opciones que hay, ¿no? Y la torre de agua De hecho te puedes meter dentro Porque tiene agujeros Y creo que ya está Creo que son los tres Eventos que pueden suceder En revir de destrucción Así que no está mal, ¿no? Gracias por cierto Eric por el subardo Carac, un saludo a Máquina Que nos ha olvidado la subcreo Luego tenemos Evento público del gulag Que es el que he comentado yo antes Que al parecer Sale un juggernaut, ¿no? Parece un juggernaut esto ¿O qué? ¿Es un tío normal? Duel a muerte es la única opción Si encuentras el gulag Durante el battle royale Si este evento público Se anuncia al comienzo De tu enfrentamiento en el gulag Vale la pena mantener Comunicaciones encendidas Para negociar con tu oponente Caen dos escaleras Provención de una ruta de escape fácil Y depende de ambos Confiar en uno en el otro Ah, o sea Es un evento público En el que salen dos escaleras Y hablas por el micro Y le dices Oye, si salimos los dos No muere nadie Y puedes Confiar en él o no Así que Interesante Para jugar un poco Juegos mentales, ¿no? Yo siempre voy a ir a matar al otro No voy a perdonar a nadie La verdad Evento público Mirada temporada En revir Armadura pesada Resurgimiento Renacimiento Anunciado durante la infiltración Si este evento público se activa Te permite una protección adicional Lo que te permite equipar Una placa de armadura adicional Durante la duración de la partida O sea Que tienes más vida O sea Es al igual que lo del Evento dinámico de revir Que se rompen cosas Puede ser que al comienzo de la partida Te digan Evento de armadura Y la gente En vez de tener Tres placas Tienen cuatro Es decir Tienes 50 puntos más de vida ¿Vale? Cuidado, ¿eh? Lo pone por aquí Como va todo 10 centes de salud 50 por placa Cuidado, ¿eh? Y evidentemente Cambiará el meta un poco Porque habrá armas Que matarán mejor Y otras que matarán peor ¿No? Así que Ahí lo tenéis Evento interesante Para que las partidas Sayan un poco diferentes ¿No? El meta Habrá que buscar el meta Del modo especial Este raro ¿No? Cuando surja Nuevo contrato Drones espías Y es un contrato Que da Pues como veis Un nuevo V avanzado Mmm Interesante Puede ser interesante Es lo que pone aquí, ¿no? Bueno, hay que buscar Vs avanzados Respiris de drones Sanaduras caídas Es como unos drones Que te marcan como loot ¿No? Y tienes que ir a buscarlo O algo así Es lo que entiendo Del contrato Y tenemos Señores Misión del campeón En revir Tenemos además Los elementos De bondel Creo si no me equivoco Son Creo que son los elementos De bondel Bueno, es una mezcla ¿No? Berilio Tritio Y el Este era el Neptunio O algo así se llamaba O sea, es una mezcla ¿No? De elementos Vamos a ver lo que pone por aquí Te dan una pegatina Creo que es O un llavero La ACR esta Y supongo que también te darán Esta skin que tenéis por aquí ¿Vale? Que es como una especie de señor De biohazard De estos, ¿no? Biohazard Y tenemos Aquí no lo explican Cómo van Pero básicamente es una nuclear O sea, reunir Hacer una racha Supongo Aquí está Cierta cantidad No pone cuántas Pero lo de Vamos, exactamente lo mismo Que en Urziquistán Tienes que conseguir Victorias consecutivas Seguramente serán 5 o más Porque igual en resurgimiento Son más victorias Porque es más corta las partidas O tienes que ganar X victorias Durante la temporada Y cuando lo consigues Se te activa el contrato Cuando activas el contrato Y lo pillas Tienes que hacer 3 elementos Los llevas a la nuclear Plantas Y defiendes Es lo mismo, ¿vale? Funcionamiento igual Pero elementos un poco Mezclados al parecer ¿Vale? Pues guay, ¿no? Luego tenemos Mejora de campo Squad Rage Que es la furia de combate Esta rara, ¿no? Que la tiras Y es como que el efecto Es a todo una especie de área Para que los compañeros También tengan esa furia de combate Tampoco lo veo muy interesante La verdad Tenemos Una caja de servicios públicos Caja de utilidad Mejor dicho, ¿no? Que da de todo, ¿no? Armadura y municiones Bueno, interesante O sea, es una caja de munición Y placas Dos en uno Bueno Mejor, ¿no? La típica de Vale, tiro caja Habéis pillado todos Vale, ahora tiro la otra Pues con esto Vas a poder tirar las dos a la vez Interesante Vale Oye, me está gustando de momento Lo que están metiendo Luego a ver si funciona todo Y no se rompe nada Pero de momento suena bien Luego tenemos La racha de la predicción Esta, la previsión Que lo que hace es decir De todos los círculos de la partida Esto está Chetao Básicamente O sea, el que encuentra esto Está a ganar la partida Si quiere jugar a ganar Básicamente Luego tenemos Especialista Que tiene todo O sea, ventajas de ranuras Uno y dos completas La de la tres Y la de la cuatro Todo O sea, todas las ventajas Señores Todas Veintinueve ventajas El que tenga el pack Es Dios Básicamente, ¿vale? O sea, pack de especialista Es Dios Luego tenemos Movimiento actualizado Tenemos nado En revir Ya lo sabéis Escáner biométrico Que lo que hace Son diez escáneres biométricos Y una vez por partida En el que estos escáneres Estén activos Puedes acercarte a un escáner Y comprobar rápidamente Tus estadísticas Te produce una tarjeta De acceso basada en tu identidad Junto con una recompensa Inspeccione la tarjeta Y verá que contiene Su nombre de operador Etiqueta de clan Y nivel de acceso La tarjeta Es para estaciones de compra Para... Hostia Es como Depende de cómo vayas En la partida O por estadísticas Vas al escáner Te da una tarjeta Y la tarjeta La canjeas en tienda La tarjeta de acceso Hay seis realidades diferentes De la tarjeta de acceso Bronce, plata, oro, platino Poliatómico y orión Y la tarjeta No pone lo que te da exactamente ¿Vale? Bueno También interesante ¿No? Una mecánica nueva interesante Compra de acceso a estaciones Y recompensa de la partida Ah mira Aquí tenéis lo que da ¿No? Un poco Munición aleatoria Placas Y el poliatómico y el orión Te da como muchas cosas ¿No? Puedes comprar algo gratis Y te da un montón No pone lo... Está como borrado ¿Vale? Para que no lo sepamos Pero... Cuanto más Te va a dar más cosas Así que... Bien ¿No? Recompensas adicionales Y prometas en el juego Ah y aparte Habrá un evento Por lo que ponen aquí De que si Consigues X cosas En el escáner biométrico Te darán recompensas Para tu cuenta No para la partida Sino para tu cuenta Luego tenemos Hora del día variable Cuidado ¿Eh? Tenemos Noche entre comillas ¿No? Porque es como un humo Pero no llega a ser noche 100% Creo no lo sé A ver Ahora lo pondrá Día y tarde Disponible en rancimiento Bueno sí Una especie de niebla ¿No? Noche niebla raro ¿No? Luego tenemos El mapa limpio Y atardecer A ver el mejor es este ¿No? De todos Y este también está bien Este va a ser el típico por culo Que nadie quiere jugarlo Pero bueno Ocasionalmente O sea Va a ser Evento también A veces habrá De día De tarde O de niebla Bueno Depende de las probabilidades ¿No? Pantallas inteligentes en lanzamiento Disponible en Isla del Renacimiento Atornillados a las paredes exteriores E interiores de Isla del Renacimiento Hay más de una docena De paneles de visualización Inteligentes Que ofrecen a los operadores Lo último en propaganda Connie Pronóstico del tiempo Zona de calor más grande Donde hay más jugadores Peleando en una partida Los operadores que han obtenido Tarjeta de acceso De los canales biométricos También pueden aparecer en las pantallas Así como el primer operador Demonio O sea como el Apex Esto básicamente es copiada del Apex Te pone la parca del Apex El tío que más kills lleva en la pantalla Te dice dónde está la gente Pegándose más en la partida Y te dice quién tiene tarjetas Ojo eh Cuidado O sea que esto es stream en Nightpin Plus Te dice Este tío es el que más kills lleva Así que Mátalo Cuidado eh Cuidado Y tenemos Bonificación de reunión de escuadrón Juego de escuadrón Excluyendo juego clasificado Y Battle Royale El escuadrón que permanece unido Mata unido Durante la infiltración de resurgimiento Battle Royale Espera ganar recompensa De tus compañeros de equipo Más entusiastas que vieron en el camino Cuando esté activo Recibirás un mensaje Para que llegues con tu equipo Y ganes bonificaciones Es puramente ocasional O sea que Esto fomenta que la gente vaya junta Vale Esto no me gusta Pero bueno Eso no me gusta Aquí veis Lo que pone Recompensas en la partida Aterrizaje de escuadrón Son como eventos Que van a ocurrir Y tú puedes elegir Hacerlos o no Pero bueno No serán todas las partidas Estación de tradeo de armas Que esto básicamente Lo que hace es Convertir Armas Es decir Armas ultra Que son más de 5 accesorios O sea que van a meter Cuidado que acaban de spoilear algo Chavales Porque actualmente Tú puedes tener 5 accesorios En las armas No más Pero hay armas Ultras Como en el 1 Que tienen más de 5 Cuidado eh Cuidado Armas ultras O sea no creo que te las puedas crear Sino que las podrás encontrar Por el mapa Y podrás utilizarlas Y si la canjeas Te dará cosas Aquí te da Bueno no me pone que te da exactamente Pero depende del nivel del arma Pues te dará más cosas Como pasaba en el Warzone 1 ¿No? Intel sin fundamento Bueno aquí Básicamente esto es un easter egg Por lo que entiendo Leyéndolo por encima Es un easter egg Porque está todo como Borrado y tal Así que easter egg en revir Habrá que buscarlo ¿No? Haremos vídeo también Zona de bunkers También durante la temporada No estarán abiertos de principio Sino que se podrán entrar En los bunkers En la temporada Pero los bunkers son En Urzikistán Al parecer ¿No? No son en revir Así que bueno Bunkers de Urzikistán Abiertos Y rankers de resurgimiento Señores Estas son las recompensas ¿Vale? Por subir niveles Estas son las skins Que te dan por subir niveles De rango Y aquí tenemos ¿Esto qué es? Ah Desafíos que hay De la temporada Para ganar cosas Y aparte de eso Tenemos las skins Que son las mismas Creo que las de Fortunes Camuflajes nuevos A ver que tal está Porque no tienen pinta De ser tan... Si se mueven y tal Pueden estar guapos Pero si son así Van a ser un poco feos Pero bueno Llegaremos a ir decente seguramente ¿Vale? Intentaremos hacerlo No sé si llegaré al 250 No creo Depende de la cantidad de hackers Y el tiempo que pueda jugar Ya veremos Pero bueno Igual hacemos algo en extensible Depende el apoyo Ya veremos Ya veremos Ya veremos Depende, depende, depende Esas sí que las voy a jugar ¿Vale? El rank de resurgimiento A ver si no hay muchos hackers Y bueno Cosas del mobile Que de momento Pues no voy a hacer mucho hincapié Si queréis podemos hacer un vídeo aparte Pero como sabéis Estamos un poco de entre comillas En huelga de Warzone Mobile Hasta que lo arreglen Así que si lo arreglan Con el lanzamiento de temporada Volvemos por supuesto Pero bueno Van a meter Rust Y van a meter Saqueo o botín En Warzone Mobile A ver Tendiendo el multi para qué ¿No? Recompra Battle Royale Torres DUAV En Revir Bueno Son cositas que Que ya tenemos ¿No? En el otro Warzone Así que sin más Ahí lo tenéis Resumen del contenido conectado Vale Estas son las armas Que hay nuevas Que salen en las dos versiones Tanto en el mobile Como en el normal Que son FJX Horus MP9 básicamente O MP11 Como queréis llamarla Tenemos el Morse De Advanced Warfare Sniper Estas dos de pase de batalla Como veis Sector 4 y sector 8 Y tenemos Gladiator ¿No? Gladiador La daga esta rara Sector 16 Bueno perdón 15 Y la Val Que vendrá A mitad de temporada Que además pone Atlas O sea que Atlas es canon Señores Se hizo realidad Atlas existe O existirá Así que tenemos la Val Bien Pero la Val Va a venir Seguramente dentro de un mes ¿Vale? Por como lo ponen Y tenemos Piezas De armas ¿Vale? Para cambiar de arma Por cierto Bondel se ve de noche Yo no quiero decir nada Pero este bondel Estoy viendo que es de noche A lo mejor Lo del clima dinámico Lo ponen en cualquier mapa No lo sé Pero este bondel Huele a que le pasa lo mismo Que al revir ¿No? Que se ve como No llega a ser de noche del todo Pero tiene como un poco de niebla ¿No? Así que cuidado Que no lo pone Pero esto es bondel de noche Así que Guay ¿No? Y tenemos kit de conversión de armas Y tenemos las modelo De modem warfare 2 Que esto no sé para qué escopeta será Pero aquí nos ponen todos ¿Vale? Tenemos la Bruen Tenemos la M4 Tenemos la BP50 Que es el kit de subfusil Aquí nos ponen todo ¿Vale? Tenemos Jack Cuthrode Que es para todos los Armas que pone por aquí ¿Vale? Culata nueva para algunas armas Estabilidad y velocidad de apuntado ¿No? ¿Vale? Interesante culata Una culata nueva Para muchas armas Tenemos Jack Revenger Para la BP50 Kit de subfusil 9 milímetros de calibre La Jack Jawbreaker Para Broadside Una escopeta O sea que Hace que la Broadside Sea automática Esta es un arma de Modern Warfare 2 O sea que son kits también Para armas de Modern Warfare 2 Tenemos El Jack Shadow Titan Para Bruen Que hace que sea Munición de 300 Blackout Bueno Interesante Tenemos Jack Patriot Que es para la M16 La vuelve automática Y con un cañón Puerto pesado diseñado Para control de retroceso O sea que va a hacer que la M16 Se pueda utilizar automáticamente Para lejos Cuidado con la M16 Meta por fin No lo sabremos Para Locus Rifle de tirador Se va a convertir en las escopetas Del Modern Warfare 2 original ¿Vale? Las típicas modelo 1800 Pues Va a ser la Locus De Modern Warfare 2 también La MK2 Tenemos Jack Atlas Para la MR9 Se convierte en un fusil de asalto De ráfagas de 5 De Modern Warfare 3 Y tenemos Kit para el Morse Barril de carga fotónica Este cañón hiper avanzado Es más que un simple cañón Mantener presión del gatillo Carga el rifle ¡Hostia! Como el P06 ¿No? Pero de un tiro O sea es un P06 Pero de un tiro Bueno Habrá que probarlo Habrá que probarlo ¿Matará de una en Warzone? No lo sé Pero cuidado Bueno Black Cell Sí muy bonito No queremos Black Cell Me da igual Me vale pito Packs de la tienda Vuelve Snoop Dog No sé qué Bueno Snoop Dog Está en el pase de batalla Creo Me vale pito el Black Cell Esto lo van a regalar Para todo el mundo Es de celebración Es de celebración Del aniversario de Warzone Van un poco tarde Fue hace un mes casi Pero bueno Se agradece Van a dar pegatinas De todos los mapas Y un arma que tiene Todas las pegatinas puestas Como camuflaje Es una CR creo Así que ahí está Paquete gratis ¿Vale? Esto es gratis Gratis, gratis Packs Hostia Estos son unos actores ¿No? Vale Más packs de Godzilla Muy bien Crack Me vale pito Me vale verga Desafíos semanales Esto sí que me interesa Esto es gratis ¿Vale? Desafíos semanales Camuflaje para todas las armas Un poco feo ¿No? Esta es la Val Pero bueno Un poco feo ¿No? Más cosas de tienda Te lo cuelan ahí en plan Te ponen una cosa gratis 20 de la tienda Una cosa gratis 20 de la tienda Temporada recargada Eventos Mitad de temporada Aquí tenéis un eventillo Desafío Prestigio Este es el camuflaje Que te dan por prestigio O el arma mejor dicho Que te dan por prestigio Hasta el nivel 650 Ahí tenemos las recompensas Y tenemos Prueba gratuita Del Modern Warfare 3 Del día 4 al 8 de abril O sea que con Revir Tendréis el multijugador gratis Durante 4 días Si queréis subir armas más rápido Podéis hacerlo en el multijugador Así que prueba gratuita De multi Interesante también ¿No? Compra del Modern Warfare 3 Si lo encontráis barato Por 30 euros Vale Podéis comprarlo Pero a ver Es que falta poco para el próximo COZ Así que es tontería Con lo cual chavales Madre mía Pedazo de vlog Sé que el vídeo ha sido largo Pero muy interesante todo Creo que la temporada pinta bien Y digo pinta bien Porque ya sabéis Que es lo que puede pasar Que la pueden liar muchísimo Pero bueno chavales Por aquí lo dejamos Si no me gusta Favoritos Suscribirse para más Nos vemos gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!